Dames y caballeros, veamos a ver qué nos dan los cofres. Ahorita nomás tengo estos, pero le voy a hacer este video en pedacitos. Le voy a ir agregando cómo viene. Vamos a ver qué dan estos cofres. Y mañana, bueno, ahí los vamos a ir viendo cómo van saliendo. Porque ya meros se acaban estos desafíos. Y todavía tenía muchos días. Vamos a ver. Ah, no mames. Wow, ese estaba chingón, ¿eh? ¿Dónde vas? Quiero ver. Berta. Este parece un normal. Mira, ni siquiera se ve que se veían así. Pero ve. Unos dardos. ¿Cuántos dardos tenemos? Ya, ocho. No mames, treita. No mames, qué chido, ¿eh? Y ahora vamos con el de acá. Ese es más normal. Se ve medio chapón. Pero bueno. Este sí estuvo chingón. El megacofre de valor. Wow. Ahorita seguimos con más. Gracias.